Dígame doctor, solo me observará o piensa ayudarme con la cirugía Es que yo solo al entrar en huelga veo que usted no toma en serio su profesión Oiga, ¿en verdad va a utilizar todo eso? Si, así es Es absurdo, esos instrumentos de cirugía atraerán los rayos, no se atrevan Lo mejor será que ustedes entren aquí Pero este lugar es demasiado peligroso Bueno, la verdad no pienso obligarla Tal vez observar una operación de 50 millones no es algo para usted La marca que le dejó el rayo es impresionante, eso comprueba que la energía atravesó todo su cuerpo ¡Aquí arreglar, Pinoco! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Avante! ¡Aaah! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! Todo salga ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ... No puedo detener la cirugía Oye, ponte esos guantes y ayúdame Pero yo no Apresúrate, ¿no quieres salvar su vida? Sí Mira, detén la hemorragia Sí ¿Y que usan esas piensas? Sí ¡Aaah! ¡No pones! ¡Estamos perdidos! Solo un poco Solo un poco más ¡He terminado! ¡Vamos atrás a Dario! ¡Dios! ¡Dios! ¡Tú me secas! ¡Dr. Blackjack! ¡Hay que operarlo! ¡No! 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 Un muy fuerte aplauso ¡No! 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 ¡